¿Qué onda? Estamos de vuelta aquí en su canal Dinotech Gameplay, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Chicharrón nuevamente, seguimos aquí grabando videos, pero en esta ocasión vamos a jugar Five Nights at Freddy's, 4, 4, ya desde noche, este, como en pinches. Los miedos son para ese tipo de juego. Ya acabo de hacer una prueba y la verdad ando sudando. Fue muy divertido. Fue muy fresco. Lo que vamos a hacer será, este, pues nuestro amigo Chicharrón va a mover, va a manipular el juego con el ratón. Y yo voy a iluminar con el teclado. Ya ven que como uno con el ratón mueve, si comienzo el teclado es lo simple. Entonces vamos a ver qué onda y a ver cómo nos va, ¿verdad? A ver cuántas noches aguantamos. Bueno, y nomás se amó, no me da miedo. Pues va, va, va. Vamos, empezamos. Esperamos un poquito la presentación, chungada, la muchacha de Freddy, chunga bien, con la movilidad, con el ratón, con el ratón. ¡Jajaja! ¡Noooo! Si, es que es lo que la cargan Ahí está Un verde y una sombra Nada, machos Machos Camita Por allá Por allá, por allá De que dice carnal, de que dice Ay cabrón, ahí estaba Más rápido, más rápido güey, porque si no, se nos va a parecer Se nos va a parecer Es que tengo aquí al mouse en la pierna Y está un poquito... Güey, rápido, 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 rápido Perdí el mouse, perdí el mouse No te voy a parecer cabrón, no te voy a ir La cama, la cama, la cama, la cama Güey, ya casi los tenemos ahí A ver, nada Es un fog master para esto Nada, nada, izquierda, izquierda ¡El izquierdo! Güey, va a salir, va a salir Vente, no me pongas en presión La cama, la cama, la cama Con presión trabajo menos Ah, se me olvidó la cama, está bien, está bien, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, Merda, los viales, están empezando a conocer con el miedo estaciones calofríos Ya nos va a salir, me voy a salir, no, no, antes Nah, soy bien pro para esto Ya ves, ya me tiene miedo este compas There you go We're spoils, percentuals Wey, the room So my daughter will come on to COB I want someone us La cama, la cama, la cama Aaaaaay Puta madre Jajajajaja Joder tío Jajajaja No aguantamos ni una chica Jajajaja Eso quiere decir que somos pésimos Esto ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Una tortilla para el susto, por favor! ¡Un pan, güey! ¿Que nos sentamos la que sigue? ¿Sí? Para otra noche más. ¡Vamos! ¡Moda! ¡Ay! ¡Qué santo! ¡Qué pinche mono! ¡Me da miedo! ¡Uf! ¡Estoy sudando! ¡Sí, güey! ¡Ay, qué pinche miedo! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Sí! ¡Miedo! ¡Ya tenia miedo, güey! ¡Ya tenia miedo, güey! ¡Tururur! 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 ¡Nada! ¡Lo me hizo bien chido! ¡Sí! ¡Tururur! ¡No! ¡Tururur! 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 Yo nunca he visto que le salgan en medio Pero ni para que arriesgarse No están saliendo para nada Yo ya lo he visto de los dos lados Pero en medio Creo que es cuando ya están adentro Vamos a ver, te he hecho una Una checadita Joder Me estripeo Esa madre nos trolleó horrible dos veces Yo dije no, voy a cerrar la puerta Para ver que te haga A ver que pasa Ahí está, toma tu puerta Joder, que eso sí va a suceder Bueno, de igual manera Vamos a dejar este video como una probadita Ya ustedes nos dirán Si quieren que sigamos subiendo videos de este tipo Pues a ver A ver si nos animamos juntos Otra nochecita más A ver si aguantamos Va, una noche más Y nos despedimos con el video del día de hoy Vámonos Vale, vale Continuamos Sí, sí, sí Esto es la... Dicen que la tercera es la vencida ¡Ah! Muy bien Bueno, ya no salió del lado derecho del lado derecho De medio y por atrás Ah, pues va De atrás de la cama, de atrás de la cama Vamos a cerrar vueltas Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eso no me da miedo No, eso Es que salen de... No se vienen ahí Ese no me... Parrito No, ese fish es grandote Eso sí les digo, lo que me da miedo es el ruido, no... No, no el mono, soy un macho, si como no, si quieres explícaselo a mi por favor, no me dejaste iluminar wey Vamos, 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 una noche si podemos, si podemos, si podemos, aunque sea pasar una noche wey No hay que ver los mandados en esto Y que se acerquen, 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 que se acerquen Hostia, ahora nos tienen miedo a nosotros wey Porque somos dos wey, no wey Si, son tres A donde, a donde, a donde, que no estaban Que no estaban Arregla que barre Y nadie se mete No 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 se chingas Para que cierres la para esas nuevas Bueno pues como les comentamos, son pruebas A ver que tal les parecen este tipo de videos Si les gustan no olviden comentarlo Y darle manita arriba Suscríbanse también amigos Por favor Y pues nos vemos en nuestro próximo episodio Hasta pronto Chao Chao